¿Cómo te quedé loco? A ver Don Agus, haga favor de atender por ahí, por favor, Amada, que viene directamente de la Colonia de Buenos Aires. Amada, levante usted la mano. A ver Don Agus, venga por favor, venga por favor. Muchas gracias. Vamos a empezar a bailar el primer tema de salsa. Que venga Don Agus a bailar, por favor, con la señora Amada. Vamos a bailar. Esa noche, Amada, de la Buenos Aires. Ay, para la Blanquita. Esa noche, los reyes del 40. Los reyes del tostón. Los magos. Vamos a bailar el primer tema de salsa, de sonido a la conga. Mis lágrimas por ti. Mis últimas lágrimas por ti. Solo para Memo y Michael, Armando y Laura, para el profilo. Para mis hermanos, los psicópatas de la misma pasancera. Buenas noches. Buenas noches. Que se copa el oso bañoso, mi esposa y así. Como dice. Para mi gran amigo Alberto. A gran sitio de antemano. A su jefecita por ese buen... Amor. Que era... Por esa barbaco tan sabrosa. Muchas gracias Alberto. A usted y a toda su familia. A usted y a su esposa, gracias. Que se pueda ver. Mi pecho sollozado La gris Que al pico Y el que se ría salvo Dice Amor No puedo evitar Ponerme a llorar Amor Con mi lágrima De parte del rey del baño ruso Lágrima Por mi Esto se basa al millón de los baños Para el niño tilapino Que perdió ruto Dice Cerramos los borrachitos sin amor Jalatlaco Dice Si el agua fuera vino Y la tierra fuera chocolate Yo diría que la conga si no late Borrachitos sin amor Llegó Sergio Garduño Y Rosario Garduño Crisaynado Todo el barrio pobre Llegó el perico Dichinato Caspa, Caddy y Foni Todo el barrio pobre Buenas noches Ahí les habla la señora Seragos Amor Qué desesperación Llévasela José Pescador Lo que siento por ti ¿Cómo dice? Amor Mis lágrimas no puedo contener Amor ¿Qué importa que la gente pueda ver? Mis lejos o yo sabe Para el club del nuevo milenio El club deseo San Francisco Javier y Felipe Desesperación Y dice Amor No puedo evitar Ponerme a llorar Para el famoso Chamello Siempre la conga El sonido de más popularidad Y mayor producción de éxitos en México y Estados Unidos Mis lágrimas Es el Chamello ¿Qué importa que la gente pueda ver? Mis lejos o yo Mis lágrimas Mis lágrimas brotar Cabe así 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 69 Y dice Y dice Yo No puedo evitar Para Marisela, Lorena, Lucha y Vátima Activa será de Santiago Tilapa Hoy y siempre Con tu amor Con mis lágrimas Con mis lágrimas Llegó el club amor y amistad Ya llegó Eric Y Emanuel Ellos nos acompañaron Allí en el Salón Bucarelli Esta noche Vamos a bailar mis lágrimas En la calle se conocieron No con querer Que Lázaro se pusieron A las traviesas sin amor que conocieron Y por eso la conga Y por eso la conga Siempre siguieron Mi chico de sollozar Mis lágrimas Paleta, nieve y helado La banda de los bichos Está llegado Siempre fiesta tropical Siempre la conga Allí en la tilapa salsera Para el misita Ya llegó el misita Por ti Por ti Por tu amor Esa noche Esa noche Es un tan que la llena Solo para las magnolias Mis perros oye Mis lágrimas Grotan ¿Va chiquiando don Pardo? Me voy a llorar Mi desesperación No puedo evitar Ponerme a llorar Solo para los chucs Homero, Rafa, Toques Palcaguar Chichini, Chiusito Y Lapa Salsera Mis lágrimas Dice un pase de guamilla Dice toda la alegría La conga lo mejor de hoy en día Héctor Martín Yair y Memo La conga de corazón Adiós, adiós Lo dice Estados Unidos y Corea La conga Lo mejor de los Perea Esa noche mi compa el Boa Mis lágrimas Descontrolados Ay, por ti yo me muero Que importa que la gente pueda ver Mi pecho soy osal Solo para Oscar Diario De Kisela Que la quiere mucho Ay, por ti yo me muero Lloré Dice Nacío Tú no necesitas ni un amor Y mucho menos Una cosa Es la mujer más hermosa De Alejandro 100% conquistador Casaroba Y dice Son mis lágrimas por ti Ay, por ti yo me muero Tengo para ser lente Esa noche No me puedo contener Sonido La conga 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 Sonido Sonido